Hace un año conmemoramos en Tlaxcala el encuentro de dos culturas, Tlaxcala y España, sin la visión de los pueblos indígenas. Después de ver los acontecimientos, no solamente que sucedieron en el marco de esta conmemoración, decidí el año pasado iniciar un estudio y caminar encontrando, reencontrando a los pueblos, comunidades, barrios indígenas de Tlaxcala para proponer en el marco de este histórico encuentro y en el marco de la conmemoración de la conquista de México a los pueblos originarios de esta gran república de Tlaxcala, que indudablemente tiene una historia que contar respecto de su encuentro con España y de su alianza en la conquista de la gran Tenochtitlán. No puede seguirse construyendo la historia sin nosotros y dejar esos vacíos que han, a lo largo de la historia, estigmatizado nuestra participación en la conquista. Es por eso que después de caminar y encontrar que prácticamente todos los barrios, comunidades y pueblos que están pegados a la malinche siguen siendo nahuahablantes y por supuesto en Extenco la presencia contundente del pueblo Tomí, me hicieron tomar la decisión de buscar no solamente al director de un Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para pedirle el reconocimiento de que Tlaxcala es un pueblo indígena, sino también lograr que el presidente de México el pasado 3 de enero viniera y se reuniera en un acontecimiento único en nuestra historia con los pueblos nahuas y otomí para entablar un diálogo abierto. ¿Qué buscamos con este reencuentro? La reivindicación histórica de nuestros pueblos. ¿Qué buscamos con este reencuentro? La recuperación de nuestra memoria histórica. ¿Qué buscamos con este reencuentro? No volver a construir el Estado sin nosotros. Reconocer que Tlaxcala es un Estado pluricultural. Recuperar nuestras lenguas, nahuatl, otomí, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestro arte y sacarlo a México y al mundo. ¿Qué queremos con este reencuentro extraordinario? Que nuestra voz, que nuestra presencia no vuelva a ser ignorada. Hay muchas cosas que hacer, pero ya empezamos hoy y no nos vamos a detener. Este reencuentro es el inicio de muchas cosas que haremos juntos en los próximos años. Quiero agradecerle a todos los pueblos originarios hoy reunidos en Contla de Juan 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 Matzi por haberme distinguido con el honor de ser la primera mujer en recibir en Tlaxcala el bastón de mando de nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias. No les voy a fallar.